Los métodos anticonceptivos de barrera impiden que los espermatozoides accedan al útero. El uso de un espermicida junto con un método de barrera le ofrece la mayor protección posible. Estos métodos de barrera incluyen el diafragma, el capuchón cervical, el condón masculino y el condón femenino, así como espumas, esponjas y películas espermicidas. A diferencia de otros métodos anticonceptivos, los métodos de barrera solo se utilizan cuando usted tiene relaciones sexuales. Conozca más de este tema en nuestro acostumbrado segmento Sexualidad y Familia. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Queremos compartir con ustedes este tema tan importante siempre. La planificación familiar es un tema a tratar en la pareja y por supuesto queremos hablar de esto, de la importancia que tienen los métodos anticonceptivos de barrera. ¿Cuáles son esos métodos anticonceptivos? Por ahí vamos a hablar con la doctora Xochitl Centeno de Cineco Obstetra y nos va a hablar ampliamente sobre ese tema. Bienvenida, ¿cómo está? Buenos días, gracias por la invitación. Así es. El día de hoy vamos a abordar la eficacia de los métodos anticonceptivos de barrera. Podemos verlo desde dos puntos de vista. La eficacia en cuanto a anticoncepción y la eficacia en cuanto a la prevención de infecciones de transmisión sexual. Los métodos de barrera, como mencionábamos al inicio, son los que evitan el paso del espermatozoide adentro del útero para que se evite la fecundación. Tenemos el condón femenino, masculino. Está la T de cobre dentro de los métodos de barrera. Sin embargo, a diferencia de los demás, no son los que se ocupan solo cuando uno va a tener relaciones. Entonces, la T de cobre está también dentro de la clasificación de métodos de planificación permanente, igual que está la vasectomía, la esterilización quirúrgica y métodos de largo plazo como el implante subdérmico. Ok, entonces, importantísimo. Barrera para evitar embarazos no deseados y para la barrera a enfermedades o infecciones de transmisión sexual. Pero esto a veces, doctora, a la gente no le gusta mucho y hablan de que no es lo mismo, que no se siente igual. Entonces, hay un cierto rechazo. Así es. Lo que pasa es que los métodos que no dependen del uso de nosotros, por ejemplo, la T de cobre, que necesitamos alguien entrenado que nos la coloque o el implante, tienen mayor nivel de efectividad porque no depende del uso de que nosotros no demos. Sin embargo, el condón sí. Hay muchas personas, por ejemplo, que no saben que andar un condón es nada billetera, no es correcto, porque tienen que tener un nivel de temperatura, de humedad, no tener contacto con alfileres ni objetos cortopunzantes, no abrirlo con las uñas o con los dientes, porque eso permite que se lesione la delgada membrana de látex con la que está compuesto. Entonces, pierden su efectividad. El condón tiene una efectividad del 98% para prevenir infecciones de transmisión sexual. Sin embargo, para evitar un embarazo, se dice que de 100 personas que utilizan condón, 18 pueden quedar embarazadas. Es un porcentaje alto porque eso depende del uso. Y muchos varones y muchas mujeres no saben cómo utilizarlo. Nosotras como pareja, las mujeres tenemos que saber realmente el uso correcto del condón. No es solo en el momento del coito, de tener la relación que lo vamos a utilizar, es desde el inicio. Porque el hombre puede tener una salida inesperada de líquido pre-seminal que puede contener, son gotitas, pero pueden contener espermatozoides. Y es ahí donde salen los embarazos inesperados durante el uso del preservativo y después están los problemas de paternidad. Ya vamos a continuar, doctora. Vamos a darle paso a la siguiente llamada al 22 22 7808. Recuerden que pueden llamarnos, les vamos a obsequiar consultas gratuitas con la doctora Centeno, aquellas personas que están precisamente queriendo planificar o encontrando ese método adecuado. Porque según la persona, es el método recomendado. Aló, buenos días. Buenos días. Vea, yo quería hacerle una consulta. Sí, adelante. Mire, yo tengo 19 años, pero yo tengo una niña. Cuando yo tenía mi niña, yo planificaba con inyección de tres meses. Sí. Tiene 19 años. ¿A qué edad tuvo su niña? A la 18. Ah, tiene un año su niña. Ajá. Sí, un año. Pero vea, yo no me inflé ni 40 días. Yo solo como tres días después de parto. Ok. Y yo planifico ahora con un implante. La niña no sé lo que es la menstruación porque a mí no me baja. Y la niña tiene año y medio. Ok, entonces... Entonces, yo me hice un ultrasonido, pero a mí me sale diste en el ovario y el útero inflamado. ¿Será que me está afectando el método? Ok. Manténgase en línea. ¿Le gustaría ir donde la doctora, a la consulta? Sí, está bien. Ok, excelente. Lo que sí, lo que le traté de comprender en esto es que parece que le falló la inyección de los tres meses, algo así. Quedó embarazada a los 18 años. Dice que utiliza ahora el método del implante, que la menstruación no le viene. En realidad, cuando uno va a buscar un método de planificación, tiene que asesorarse mucho. En el caso del implante, es bastante común que no le venga la menstruación. Y no porque se acumule, sino porque, como decimos, no se produce. El implante actúa a nivel de cuatro niveles. Y el problema es que uno de los efectos secundarios es que no venga la menstruación. Eso no quiere decir que no esté haciendo el efecto anticonceptivo. De hecho, el implante tiene 99.5% de efectividad. Uno de los métodos a largo plazo que da mejores resultados si lo que buscamos es anticoncepción. Pero a la gente le da miedo, y sobre todo a las mujeres temerosas. Ay, es que si no estoy menstruando, se me está acumulando la sangre. La verdad es que el conocimiento es poder. Nosotros tenemos que... Buenos días. Buenos días. Escuchamos, gracias por llamar. Buenos días, necesito hacer una consulta, la doctora. ¿Sí? ¿Cuál es la consulta? Mi consulta es que yo tengo 25 años. Tranquilo, por el momento. Bueno, muchas gracias entonces por llamar. ¿Será o no que eso le está provocando ya las manchas en los senos? Eso ocurre más cuando uno utiliza anticonceptivos orales, pastillas, ¿verdad? En todo caso porque hace que la piel esté más sensible a la melanina que la pigmentación oscura que se da generalmente en la cara, ¿verdad? Pudiera ser a veces cuando es en la entrepierne, en los senos, casi siempre está relacionada con el sobrepeso. A lo mejor por el uso de la hormona ya tiene un uso prolongado. Normalmente, pues ella ya tiene como 8 años, creo que menciono, de usar un método que es un método de depósito. Pero no están muy relacionados con el hecho de producir manchas, como dice uno normalmente. Eso está más relacionado con el uso de las pastillas. A lo mejor hay que buscarle otras causas. También cuando las pacientes están prediabéticas pueden tener cambios o pacientes que hacen alergia a algún tipo de producto. Ok, vamos a leer mensajes. Dicen, planifico con ovular, pero no me baja la regla. ¿Qué puedo hacer? Con una mujer. Hola, doctora, buenos días. Quisiera saber por qué tengo mucho ardor al orinar. Buenos días. Mi pregunta es si mi marido termina, ejemplo, 3 veces y la primera vez con condón y la tercera no tiene condón. ¿Eso puede hacer que yo quede embarazada? Hola, buenos días. Tengo 22 años. Empecé a planificar desde hace 4 años con la inyección de un mes. Luego cambié al Duke porque la menstruación no me venía. Es malo cuando la regla ha bajado con regularidad y de repente solo un día me baje. Y solo color café, aunque planifique con pastillas. Hay más mensajes, pero no voy a chancelerlos todos. Me llamó mucho la atención la persona que preguntó si usaba condón solo la primera vez y ya después tiene más relación. Con respecto al hipertiroidismo y el embarazo, las pacientes pueden salir embarazadas, pero tienen que hacerse su chequeo previo. Hay medicamentos que se pueden utilizar durante el embarazo. Hay otros medicamentos que no se deben utilizar durante el embarazo que son con referencia a los trastornos tiroideos. Entonces uno tiene que hacerse un chequeo previo. Siempre insisto en las pacientes que los embarazos también se planifican. No solo ya salir embarazada, en las condiciones que sale tenemos que saber que estamos en buenas condiciones. Y después de tener al bebé, ¿qué método es el más idóneo para nosotros? Eso está en dependencia de las necesidades que tengamos y del plan de vida. Si queremos tener hijos a largo o a corto plazo. ¿Y la edad? Una televidente nos decía que si por su edad tenía que cambiar el método porque usaba la pastilla de un mes, pero que ahora cree que es la de tres meses. Es que eso depende de las necesidades. La verdad es que hay pastillas, ahora hay un sinnúmero de anticonceptivos, hay variedad de pastillas que se pueden utilizar en dependencia de la edad. Hay unas que tienen más hormonas, menos hormonas, unas que son de 21 días, de 28 días. Entonces con que nos digan el color tal no nos soluciona, tiene que ser aprender el nombre. Importantísimo ver la fecha de vencimiento y con las pastillas se toman diario, tenga o no tenga relaciones. Porque la mayoría piensa, no tengo relaciones, hoy no me las tengo que tomar y ahí doy. Un día se la toma doble la siguiente noche. Si usted no lo hace correctamente, si no aplica bien el método. ¿Cómo podemos usar, cómo podemos usar, dar uso del condón? ¿Puedo salir embarazada con condón? Buenos días, a los hombres no les gustan los condones. Dice, no les importa si uno sale embarazada o no, solo piensan en ellos. Yo tengo una niña, dice, me hice un examen de esperma. El varón dice que tiene una niña y que se hizo un examen de esperma. Tengo muy débiles de esperma y los que están no tienen mucho movimiento. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Parecer de ese de a otro hijo. ¿Qué nos dice? Generalmente en el caso de los varones, aunque tengan una poca cantidad, se pueden lograr embarazo. Esto lo tratan más los urólogos porque hay que buscar la causa. El urólogo es como el ginecólogo en los varones y se le hace, realiza ultrasonidos testiculares, recuentos de espermatogramas y estudios más a profundidad para ver la causa. La mayoría son corregibles. Realmente es muy poco o muy raro el hombre que no pueda embarazar definitivamente. Pues generalmente siempre hay una cantidad considerable que se puede resolver si buscan ayuda. También nos dicen que si a las personas con sobrepeso se les puede poner implante. Eso está en dependencia. En realidad hay que ver si el sobrepeso no está asociado a diabetes o a hipertensión. También se valora bien el caso con la paciente. No es que es una fórmula que se puede aplicar para todo el mundo. En realidad sí se puede, pero se tiene que valorar. Ok. Excelente. Muchísimas gracias, doctora. Es muy interesante conocer el uso debido del condón tanto en mujeres como en varones y la barrera que provocan para los embarazos no planificados, no deseados y también para evitar, prevenir las infecciones de transmisión sexual. En este momento nos vamos a enlazar con nuestro compañero Yelsin Espinosa que se encuentra desde el Mercado Oriental. Nos hace un sondeo. ¿Cómo están los precios de la canasta básica? Nos indican que es desde el Mercado Roberto Buembes. ¿Qué tal? Buenos días, Yelsin. Te escuchamos. Buenos días. Efectivamente, esta vez hemos trasladado la señal hasta un mercado capitalino. Hablamos del Mercado Roberto Buembes. ¿Qué es lo que hoy nosotros queremos llevarle a ustedes de información? Los precios de los diferentes cortes de carne. Recordemos que este producto ha registrado en los últimos días escasez, así lo decían los comerciantes. Hoy trataremos de conversar con una de las vendedoras de carne roja acá en el Mercado, Roberto Buembes. Muy buenos días. Su nombre y coméntenos acerca de este producto y los precios que tiene por libra. Pues mi nombre es Rebeca, Pipe y sí, estamos ahorita a escasos productos.